Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya se encuentra doña Cintia Delgado Gutiérrez De la Fundación Nicaragua Por la Prematura Y nos va a hablar sobre La importancia de hacerle El TAMIS auditivo Y revisión oftalmológica Desde los hospitales Desde que estaba en el neonato Pues ya nos va a explicar un poquito Esa importancia Buenos Días Coméntanos un poco sobre Pues hacerle este tipo de chequeo Buenos Días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, verdad Como Fundación Siempre estamos recalcando Y explicándole, verdad A los padres Porque de hecho Esto se le explica Desde los hospitales ¿Verdad? El neonatólogo Es el que se encarga Del cuidado prematuro Desde su nacimiento Y dependiendo, verdad El grado de la prematurez Les comienzan a hacer Todos los estudios Cuando ellos pasan De la alta Que ya salen De todas sus infecciones Ya ganaron peso Al mes de nacido Al mes de nacido Aunque el bebé Esté en hospital Se tiene que hacer Una revisión Ophthalmológica La primera revisión Es al mes de nacido Dependiendo del grado ¿Verdad? De retinopatía Del prematuro Que es una de las enfermedades ¿Verdad? Que da En los niños Este seguimiento Se tiene que estar dando Por lo menos semanal Ya hay tratamientos Que se hacen Dentro del hospital Y ya cuando los niños ¿Verdad? Siguen con la retinopatía Del prematuro Siguen con esa enfermedad ¿Verdad? Ya pasan a cirugía láser ¿Verdad? Que se hacen Pues en ciertos hospitales Totalmente De corte O sea Libre ¿Verdad? De costos Digamos ¿Qué procedimiento Para el niño Que tenga O que presente Ese problema Durante Pues su chequeo Bastante rápido ¿Cómo Es el cuido Después que se le debe dar? Bueno Cuando el bebé Pasa Se le Da láser ¿Verdad? En sus ojitos Es un seguimiento Igual De revisión ¿Verdad? A la semana De haber dado El láser Porque hay que ver Si el ojo Está terminando De vascularizar Porque esa es La retinopatía Del prematuro ¿Verdad? Que el ojo No termina De vascularizar Es donde se da El desprendimiento De la retina Entonces por eso Es importante ¿Verdad? El seguimiento Después De Pasarle láser Incluso Los niños Siguen Teniendo Estas Revisiones Ophthalmológicas Y muchas veces Usan Lentes ¿Verdad? Desde muy Pequeños ¿Verdad? Porque De La falta ¿Verdad? De Hacerle Cuando le hacen Láser ¿Verdad? Muchos niños También tienen Estrabismo A futuro Entonces por eso Es importante ¿Verdad? Darles Ese seguimiento Que los padres No se preocupen Que es parte ¿Verdad? De todos los procesos De la prematura Ahora ¿Son comunes? ¿Es común este tipo De casos? ¿O no en todos los niños Se presenta? Digamos Es porádico Por decirlo así Un niño nació así Bueno La retinopatía Del prematuro Se comienza De que el bebé Nace prematuro Y muchas veces Los niños Tienen Necesitan Oxígeno ¿Verdad? Pasan Con Entubados ¿Verdad? Con 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 Un sinnúmero De infecciones Bajo peso Entonces todo eso Son características ¿Verdad? De la retinopatía Del prematuro Entonces ellos Se les desarrolla ¿Verdad? Y por eso es importante Darles el seguimiento Si la Si el bebé Al mes de nacido No le hacen El control Ophthalmológico Corre mucho riesgo De quedar Totalmente No vidente Si hay casos Hay casos A nivel mundial ¿Verdad? Hay casos de niños Pero por eso Es el seguimiento Y aquí Realmente La parte ¿Verdad? Del minsa Hay un gran programa ¿Verdad? Que lo están llevando A cabo Y se llama El programa De seguimiento Ophthalmológico ¿Verdad? Del niño prematuro Ahora Digamos En este caso También Pues ya una vez Pasado por los Chequeos Ha respondido bien A medida que va creciendo Ese niño ¿Se le va dando También ese seguimiento? Así es Ellos entran En un programa Un programa ¿Verdad? Se llama Programa De crecimiento Programa Canguro ¿Verdad? Y Incluso Continúa ¿Verdad? Tres Cuatro años Hasta que ellos Ya comienzan La La parte Escolar ¿Verdad? Que es importante Porque hay niños Que tienen Hiperactividad Y Todo esto Entonces Eso Hay que darle Un seguimiento A estos niños Que los padres No se preocupen ¿Verdad? Primero Las terapias Lo que es Estimulación Temprana Eso es muy importante El niño No puede Es un niño Que nació Antes de tiempo Los órganos No estaban ¿Verdad? Desarrollados Y la parte También Neurológica Del niño ¿Verdad? Todo lo que es El seguimiento El Neurodesarrollo Del bebé Tiene que ser Estimulado Ahora En el caso Digamos Que ese bebé Pues tenga Extradismo Este procedimiento ¿Cómo Se lleva? Bueno Muchas veces Les ayuda La parte De usar Lentes ¿Verdad? Porque hay un ojo Que se vuelve Perezoso Si le llaman ¿Verdad? Entonces Ya cuando Le fijan El lente Al bebé Él enfoca Bien Si se lo quitas ¿Verdad? Él vuelve A desenfocar Y hay terapias Incluso Pero todo esto ¿Verdad? Se lo tiene que dar El médico O oftalmólogo ¿Verdad? Porque hay Terapias De parches Que se le hacen En ciertas horas Del día Pero es importante ¿Verdad? Siempre Las recomendaciones Médicas Ahora En el caso Digamos De la mamá Que tal vez Por primera vez Que está teniendo Su niño Pasa por Este tipo De problema ¿Se le da Acesoramiento Para que le dé Un buen Seguimiento Tal y como Debe de ser? Así es Desde los hospitales ¿Verdad? Los padres Están Tienen Un empoderamiento ¿Verdad? De parte De De la De la De salud Y les Explican Todos los Procesos Y si no Pues igual Estamos nosotros Cualquier duda Que tengan Siempre Estamos Mencionando Igual En las redes Es importante Que el padre No se quede ¿Verdad? Porque muchas veces Lo que sucede Es que Se encierran ¿Verdad? Evitan Que les digan Cualquier comentario Cuando ven Que el niño No está Avanzando Como otros niños Generalmente Con los meses ¿Verdad? Que tienen De De nacimiento Y entonces Los padres Se frustran Pero no hay que hacerlo ¿Verdad? Hay que ir A los centros De terapia Lo que es el TAMIS auditivo Es muy importante Para ellos La parte De 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 hacerle Ultrasonido Transfontaneral Si tienen Alguna hemorragia Intraventricular ¿Verdad? Que Que generalmente Pasa Pasa porque Están tan pequeñitos ¿Verdad? Y las infecciones Atacan ¿Verdad? A estos niños Y realmente Son guerreros ¿Verdad? Y salen De todo De todo esto La parte También La parte del corazón ¿Verdad? Siempre darles El seguimiento Es un Aunque el bebé Se ve Totalmente Salve Ya subió De peso Ya el bebé Está Comiendo más Que se Ya tiene Su desarrollo ¿Verdad? Pero Hay que darle Todos esos seguimientos Porque recuerden ¿Verdad? Que ellos nacen Inmaduros Ahora en este caso Entonces también Se le da Información Al padre De familia ¿En qué consiste Digamos Los riesgos A que se pueden Enfrentar El verdadero Cuido Y pues ¿Cómo asimilar Este tipo De problemas Que tal vez Puede estar Presentando Su hijo? Sí Se le da El acompañamiento ¿Verdad? Y lo más importante De verdad Que todos estos Programas Que están Es totalmente Gratis En este país ¿Verdad? Eso es muy Importante Ahora en este caso Al padre De familia Se le brinda Algún tipo De capacitación Se le da Algún tipo De ayuda Digamos Psicológica Para que pueda Llevar a cabo Bien ese proceso Que pues Su niño Necesita Pues en esa parte Siento que Hace falta De verdad La parte psicológica Porque nos cae De verdad De así Como de repente Nos explica Mira tu niño Va a nacer antes Y ya es momento Y ahora Uno entra Como en frustración Entonces Ahí es donde Siento De que si Hace falta La parte Psicológica De verdad Hacia los padres Pero Se está Trabajando Con todo esto Ahora Digamos En el caso Que pues Se necesita Mayor información Alguien que requiera Pues Que esté pasando Por este problema Que tenga Su bebé ¿Dónde Nos pueden Contactar Para un asesoramiento? Ok Estamos en las redes sociales En Instagram En Facebook Como Fundación Nicaragüense Por la prematurez Los números Telefónicos 8958 1302 Y estamos En la colonia Centroamérica Bueno Muchísimas gracias Por esta Importante Información Nosotras Y nos vamos A ir a una Pausa Comercial Y a usted No le Cambie Muchas gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua